Hola que tal familia gamer, espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video para canal y bueno esta vez vamos a comprar el nuevo pase de batalla, pensé que iba a salir el día de mañana y pues bueno ya nos dieron la sorpresa de que salió el día de hoy pues bueno, antes que nada vamos a dar nuestro punto de vista, vamos a comprarnos el pase premium y vamos a ver que es lo que trae de recompensas, decirles, mencionarles que este video también es para hacerles el sorteo de pases de batalla para las personas que estuvieron participando en los videos anteriores, obviamente cumpliendo las dinámicas que se meten en cada video vamos a ver, una vez dicho eso, vamos a ver lo que es el pase de batalla que se llama conquista y de ahí vamos a ver la intro, que pues bueno de ahí primero tenemos al nicto, tenemos la nueva arma, kilo, la skin, nuevo personaje tenemos la chopper, tenemos a rich tofen, tenemos la cuckoo 9, tenemos al nuevo personaje, la nueva striker y una skin de la m16 y la nueva racha de puntos si no mal recuerdo y pues bueno ahí están lo que son todas las recompensas, vamos a ver la temporada 9 vamos a ver que es lo que trae de bueno, vamos a ver que es lo que trae pues bueno vamos a ver lo que es el premium y el pase normal vamos a darles para las personas que no tienen una noción de lo que es el pase premium y el pase normal pues bueno el pase premium lo único que te da de beneficio es que te da 12 niveles te los desbloquea al instante y pues bueno te cobra un poquito más que en este caso en mi país son 880 a comparación del pase normal que son 360 pues bueno les vuelvo a repetir, las recompensas son las mismas lo único que les dan son 12 niveles desbloqueados instantáneamente y pues bueno si son unas personas desesperadas que quieren luego luego las recompensas pues bueno comprense el pase premium pero si son unas personas que juegan día a día y pues quieren irse poco a poco pues bueno el pase normal está bastante bien les vuelvo a repetir, son las mismas recompensas lo único que tienen es los niveles bueno vamos a ver que es lo que trae ahí ya me salí vamos a ver que es lo que trae el pase premium y el pase obviamente para las personas que no lo van a comprar pues bueno de primera viene lo que es un nuevo personaje el Red Snow bueno perdónenme mi inglés viene una nueva skin no sé si sea de la chopper o sea una nueva arma que se llama helicóptero sinceramente no sé quise también hacer este video no viendo las recompensas para darle un toque especial para ver que es lo que trae de recompensas porque pues bueno si lo veo ya como que le quito un poco de emoción pues bueno ahora vamos a ver lo que trae las recompensas mayores tampoco quiero hacer un video de explicarles a detalle todo y aquí esto se me hace interesante que son 110 CP algo que te recupere de lo que ya gastas en el pase eso yo lo veo muy muy bien bueno aquí lo que veo es una skin de este yo no me acuerdo como se llama el repelente de explosivos bueno esa es la primera skin que meten en el juego vamos a ver más adelante que es lo que trae en el nivel 10 que trae una M4 M4 que pues bueno lo personal no me gusta en el nivel 12 viene a Richtofen eso pues bueno lo puedes desbloquear en el nivel 12 en el nivel 14 una racha de puntos si no mal recuerdo es la torreta de escudo que ya la estuvimos probando igual en un video anterior en la beta y estuvo bastante bueno de ahí que viene en el nivel 19 viene una skin de tanque que en lo personal me gusta bastante esto como que le da un toque especial al tanque ya que pues bueno la skin que han metido han estado muy muy sencillas viene lo que es una striker que es como un camuflaje es bueno es una tipo es la misma escopeta pero bueno con diferente temática en el nivel 21 viene la nueva arma que se llama Kilo que bueno viene cambiado el nombre pero si no mal recuerdo es la Kar 98 viene en el nivel 25 una skin que pues bueno sinceramente está muy fea en el nivel 30 viene una M4 1 bueno una M16 perdón que esto pues bueno prácticamente es más con la temática de la guerra mundial esto lo veo bastante bien para que pues bueno sea una arma épica que pues bueno sepa uno que viene de un pase en el nivel 35 viene a este peloncito que se ve que está un poco enojado y pues bueno a mí en lo personal no me gustan para nada aparte de que está enojado no me gusta para nada en el nivel 40 viene una skin de la Cucu Nueva con temática les vuelvo a repetir como que de la guerra mundial viene que más viene esto pues bueno yo siento que ya sería en el nivel 45 viene una skin de la trampa de Battle Royale que más viene que más viene en el nivel 50 viene esta pues bueno lo personal me gusta porque pues bueno les vuelvo a repetir viene como la temática de lo que es la guerra una arma que siento que va a ser excepcional bueno en el nivel 50 en el nivel 50 igual trae lo que es la skin de la CAR bueno se llama ahorita Kilo no sé por qué le pusieron ese nombre y viene este es lo que más me llama la atención el buen Nicto que pues bueno ahí te lo van a dar en el nivel 50 una tarjeta de vista un marco y pues creo que nada más sería eso personalmente trae buenas recompensas pero no es algo que me haya impresionado igual bastante solamente por el Nicto pero de ahí en fuera siento que le hubieran metido como que un poquito más de interés en cuestiones del pase gratis pues bueno nomás le van a dar lo que es una calcomanía 500 de créditos una skin de ninja sinceramente muy feo una skin de de hay un dardo no recuerdo lo que es la torreta pues bueno siendo sincero COD MOBILE se la rejalo con lo que son para las personas que no van a comprar pase de batalla sinceramente pues nada bueno nada bueno ahí está lo que es nada más la pura arma la Kilo de ahí puros créditos sinceramente se la rejalo con las personas que no van a comprar pase de batalla pues bueno no tengo que mostrarles sinceramente vean nada más la basura que les están dando a las personas que no van a comprar pase de batalla se puede decir que lo único bueno que he encontrado para las personas que no van a comprar pase de batalla sería esta Rush que más bueno esta tarjeta me gusta pero de ahí en fuera no trae nada si pueden ver puros créditos cosas de Battle Royale que las skins están bastante feas bueno esta está más o menos pero bueno en sí no tiene nada nada para las personas que no van a comprar pase de batalla está súper feo pero bueno para las personas que van a comprar pase de batalla les vuelvo a repetir es un pase que aunque no tenga muy buenas recompensas siempre te vuelven a regresar lo que le inviertes así que pues bueno es algo que me gusta de Codmobile que piense en su en su comunidad por ejemplo en este caso que les digo que no tiene nada de recompensa para las personas que no van a recargar pues bueno ahí obviamente que casi los obliga a comprar el pase de batalla pero bueno una vez comprando el pase de batalla les alcanza para uno para dos para tres para cuatro y así así que pues bueno eso es lo que me gusta de Codmobile que piensa en su comunidad a futuro y pues bueno siendo sincero para las personas que no van a comprar pase de batalla no van a tener prácticamente nada así que pues bueno pues ahí ahorren para poder comprar ahora sí que vamos a comprar el pase premium y pues bueno les vuelvo a repetir el pase normal no tiene nada de diferencia y lo único que te cuesta es un poquito más pero nada más te desbloquea los doce niveles vamos a comprarlo compra exitosa doce niveles vamos a ver qué es lo que trae hasta los doce niveles y ahí está en el nivel doce ahí está el nuevo personaje que tiene ahí en la frente es una estrellita como no sé si conocen la cerveza de la Heineken que tiene una estrellita como la de Heineken bueno ahí está ese personaje me gusta se ve un poco épico a mí en lo personal me gusta vamos a ver esa skin no sé si sea de la chopper o sea una nueva arma hay que probarla hay que probarla ahí está qué más trae la nueva skin el tropi se llama el tropi y yo todo pendejo que no sabía cuál era ahí está la M4 la skin de la M4 también está el nuevo Richtofen vamos a ver qué es lo que qué más trae pues bueno creo que es todo lo que nos dieron y pues bueno vamos a equiparnos a alguien vamos a equiparnos ya vamos a quitarnos ese payaso que siempre se anda riendo y vamos a armamento y vamos a equiparnos el nuevo personaje vamos a equiparnos me gusta más este ahí está y pues bueno ahora sí que no lo equipé a ver vámonos a ver dónde está dónde estás dónde estás dónde está el Richtofen aquí está ahí está ya está equipado y pues bueno ahora sí vámonos con lo que es el pase el sorteo de pases de batalla y pues bueno les vuelvo a repetir si quieren participar en este vídeo voy a hacer sorteo de dos pases de batalla para las personas que dejen en los comentarios 5k bueno hashtag 5k kevingamer así que pues bueno todos a comentar máximo 3 comentarios por persona así que vámonos con el sorteo y bueno mi gente hermosa ya estamos aquí con lo que es el sorteo recuerden que hace unos días subimos un vídeo de cómo comprar cps con paypal en cod móvil se cargaron 131 comentarios y pues bueno aquí vamos a sacar 5 ganadores siempre y cuando tengan la dinámica que se pusieron en este vídeo la dinámica era poner hashtag kevingamer y vamos a sacar 5 ganadores siempre y cuando tengan bien escrito lo que fue la dinámica bueno vamos a sacar aquí vamos a poner 5 ganadores y de suplentes vamos a ponerle 3 ya que pues bueno por si alguno no puso bien escrito lo que era la dinámica o simplemente no lo puso bien así que pues bueno vamos a elegir el ganador bueno aquí tenemos el primero que es philly munis kevin regálame mi primer cp solo para el pase de lead soy pro pues bueno no puso el hashtag el segundo buen vídeo bro hashtag kevingamer ahí está el primer ganador el tercero emmanuel hashtag kevingamer ahí está el segundo ganador el cuarto no me puedo desde perú no me sale paypal bueno no escribió hashtag ahí está el tercero que es kevin barba hashtag kevingamer el cuarto brian escalate escalante hashtag kevingamer ahí está el cuarto y el quinto emm mi compra es rechazada con tarjeta débito el quinto es johnny hashtag kevingamer excelente ese vídeo mi pana pues bueno ahí están los cinco ganadores vamos a ver quién se llevó vamos a recordarles bien el primer ganador es marlon satán el segundo es emmanuel emmanuel el tercero es kevin barba el cuarto es brian escalante y el quinto es johnny 50 así que por favor reportarse conmigo en instagram para darle sus premios para darle suscríbete 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 Gracias por ver el video.